Para los que no conocen el humedal En el imaginario de que el humedal Córdoba pudieron parquear a ellos en ese momento. El humedal Córdoba está ahí bien, pero es un proyecto de los institutos que más nos ha organizado y significar tanto la vegetación que está en zona de ronda, nos acerquemos a ver un poco. Lo que vamos a ver en primer plan es el río Córdoba, el río Molín, que están teniendo en todos los ríos acá. Y más adelante allá vamos a ver el cuerpo de agua del humedal. O sea, es un guiado para que se ponga en cuenta cómo es el humedal Córdoba a una parte. Simplemente es para observar y darnos cuenta como está en términos generales no les se obrigaba. Voy a tomar conga. Algoson de Farah